La voz de Chabela me ha hecho llorar muchas veces y en esa voz he encontrado, yo creo que una de mis mejores interproductoras. En el primero me presenté vestida de mujer como toda mujer, con el pelo largo, con maquillaje, con tacones, tú te ponías pantalones y en la calle te gritaban de todo. Chabela construye su personalidad en un mundo muy macho y muy desgarrada siempre, muy adolorida, como si ya naces con esta herida de la vida o esa herida de la muerte. La sensación que tenía uno es que ahora en esta canción, ahora se va a morir, porque ha entregado y entrega tantas emociones, entrega tanto que se va a morir, se le va a parar el corazón. Pues es que era una mujer seductora y que tuvo muchas amantes, tuvo muchos amores, sobre todo con personas que prefieron guardar su identidad. Las veces que aparece en mi película la voz de Chabela, la voz de ella es como parte del guión. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas... Fíjate que es como una bendición del universo, del cosmos, que te hicieran mujer. A mí se me hace la cosa más bella. ¡Suscríbete al canal!